Buenos días, os voy a hacer una presentación sobre mi trabajo de modelos de asistencia a la conducción basada en lo que percibimos desde la carretera, desde la propia gemetida de la carretera. He hecho este trabajo con Matilde Santos Peñas y Manuel Romana. Bueno, el contenido de la presentación se ajusta un poco a los objetivos del trabajo, la motivación, cómo es lo que se entiende un poco de la percepción del conductor de la carretera, de la dinámica del coche comprendida dentro de la percepción de la carretera, describir el problema con las fuentes usadas y los modelos que se han desarrollado y compartir algunos resultados y algunas conclusiones. Primero, el objetivo principal general es generar modelos de asistencia a la conducción basadas en la percepción del conductor, de la geometría, de cómo vemos la carretera y de lo que cuando el vehículo se desplaza percibimos o sentimos durante la conducción. Esta yo creo que es la principal novedad del trabajo. Se ha desarrollado aplicando técnicas de inteligencia artificial para extraer de esta manera cómo es el desplazamiento del vehículo con un conductor que siente y percibe las aceleraciones del vehículo. El objetivo principal. Tenemos carreteras de muchos tipos y están deterioradas. Más o menos tienen un mantenimiento, pero podemos ir por una carretera de, principalmente esto no pasa en las autovías, pero sí en las carreteras comarcales o pistas forestales o vías de accesibilidad entre pueblos. Entonces, para contribuir a la mejora general debemos determinar cómo son las carreteras y cómo identificar su estado para conseguir un modelo que garantice una velocidad adecuada hacia el estado real de la carretera. Es decir, que si tenemos una carretera con unos arcenes, por ejemplo, más anchos, un ancho de plataforma largo nos da más confianza, entonces iremos a una velocidad más alta, entre comillas. Que si es una carretera estrecha que no tiene arcenes, que pasa nada mucho entre dos vuelos. Entonces, el objetivo es desarrollar un modelo inteligente, el principal objetivo, que haga una velocidad adaptativa a cualquier tipo de carretera, en principio, para mejorar la seguridad y el confort de los pasajeros. Entonces, teniendo en cuenta los parámetros geométricos de la carretera, que en primera instancia pueden ser la anchura de la plataforma que comprende la anchura de la calzada, la anchura de los arcenes, el pedalte, la inclinación, que son muy importantes también de la carretera porque podemos obtener una aceleración del vehículo que no buscamos. Y considerando la normativa establecida de regulación vial por parte de tráfico del ministerio adecuado que regula esto, debemos, por un lado, identificar cómo es la carretera o cómo la percibimos, para establecer un criterio de forma de modelo inteligente para adaptar a esta velocidad y que sea segura. ¿Cómo percibimos nosotros un conductor de un vehículo o un ocupante? Primero percibimos lo que vemos en la carretera. Como ya he contado un poco, si hay una curva muy cerrada o más abierta, la anchura de la propia carretera de cómo está. Nos da más confianza si vamos en una carretera más más ancha e ir a una velocidad más alta. Y está claro que reducimos la velocidad si pasamos por una curva más cerrada. Pero, ¿qué pasa también? Si está lloviendo, vamos más despacio. Entonces, hay como unos efectos que son psicológicos de, en realidad, por una carretera podemos ir rápido, aunque tenga las acciones un poco más estrechos. Pero tenemos unos efectos psicológicos que nos dicen, no, tengo un poco, tengo una sensación de que tengo que retener un poco más él. Por otro lado, tenemos otros efectos que son más físicos, como puede ser el estado del pavimento que tú vas circulando y notas cierta resistencia del coche. O, por ejemplo, cuando tú giras una curva, la forzada centímetra que te saca un poco de la curva y tú tienes una sensación de conducción al volante que te produce cierta inseguridad, porque estás pasando por una curva a una velocidad no adecuada, seguramente. Entonces, con esta dinámica que tenemos en el coche que nosotros sentimos al paso por una curva mediante las aceleraciones, sobre todo la lateral, hace que se induzca sobre el coche a través de estas fuerzas el efecto de la geometría de la carretera. Entonces, con esto podemos obtener modelos para evaluar qué impacto tiene esa percepción de cómo es la carretera a través de la dinámica del vehículo. Entonces, la dinámica del vehículo. Bueno, por un lado, cuando se diseña por el manual de capacidad o el reglamento de carreteras establecido por un ministerio o un gobierno en cualquier país, es una velocidad de diseño, que es la velocidad específica por la que se circula. Entonces, haciendo cálculos de la longitud del tramo, cómo es el radio de curvatura, establecen la fórmula de la velocidad específica o velocidad de diseño, depende de cómo uno se llama, que tiene que ver mucho, sobre todo, con el radio de curvatura. Que está claro que si el radio de curvatura, si tenemos una curva muy cerrada, pues tenemos que ir a mala velocidad. Entonces, esto nace del desarrollo de ponemos un vehículo sobre un plano inclinado. Entonces, si seguimos considerando las aceleraciones laterales que nos entran, una aceleración cíncipeta, considerando el pedante de la carretera, lo que estamos rozando con el vehículo, podemos obtener la aceleración debida a la carretera, que viene dada de cómo está construida. Cuando vamos en una autovía que se nota más, vemos grandes curvas que en realidad son muy abiertas, pero sí que está un poco la carretera peraltada, para que el movimiento del vehículo esté, entre comillas, más acompañado. Entonces, esa aceleración que tiene que ver con el pedante y con el rozamiento, es la que nos da la propia carretera. Que tenemos esa por un lado y por otro lado tenemos la aceleración línea del coche que va con la velocidad y la lateral por el movimiento en la curva. Si consideramos nuestra aceleración lateral de ese coche y le restamos la aceleración debida a la carretera, obtenemos lo que es común en la aceleración percibida, la que nos hace sentir al volante cuando giramos por una curva que es demasiado cerrada y el coche, entre comillas, parece que se nos va y decimos, he pasado por una curva o una rotonda en una ciudad demasiado deprisa. Entonces, obteniendo estas aceleraciones y midiendo la sensación con la aceleración percibida, podemos tener cómo es el impacto o el efecto de la geometría hacia el vehículo. Por un lado, y conjunto con el impacto o el efecto de la geometría hacia nosotros por cómo nosotros la percibimos en base a la altura, cómo es la curva, si tiene baches, la carretera. Todo esto se puede medir o con unidades inerciales que están en los propios vehículos comerciales o en este caso se han usado medidas de un smartphone con los acelerómetros que contienen ya todos los teléfonos móviles. Voy a escribir aquí un poco el programa y con las bases de datos que se ha trabajado. Por un lado, se ha trabajado con un inventario cartográfico de la Comunidad de Madrid de varias carreteras convencionales en los que nos daban número de carriles como la anchura de la plataforma, que son la calzada de arcenes, rayo de curvatura y pedámetro. En general, existen cuatro tipos. Aquí pongo tres de carreteras. De las que son convencionales, es decir, de las que son de menor velocidad. Luego están las autovías autopistas, que son ya señalizadas a 120 en general, menos tramos que pueden estar, que son de grandes velocidades, por así decirlo. Las carreteras interurbanas, que son las que son carreteras de dos carriles, normalmente pueden tener carriles adicionales o no, y son las que nos comunican una localidad con otra. No sé si viajar de un vuelo desde Daganzo al Jalbir, ese tipo de carreteras, que suelen ser anchas, con accedes anchos, para que vayas a una velocidad alta. Hoy es 90 kilómetros por hora. Luego hay otras que son el tipo 3, que son las periurbanas, que son similares y que se pueden confundir por las nuevas construcciones, que son carreteras que no suelen ser anchas, pero suelen tener los accedes más estrechos. Y son las que rodean a estas localidades, o que están para salir o entrar. Y luego hay un tipo 2, que son las de accesibilidad puras, que son carreteras estrechas, o que pueden ser también carreteras de accesibilidad, una pista forestal, en un vuelo, una carretera que tiene dos carriles, quizá tenga solo uno, y aseguro que no tiene arcenes. Y esas son las de bajas velocidades. Las periurbanas, que son el tipo 3, tienen velocidades más reducidas que las interurbanas, 70, quizá 80. Las de accesibilidad ya son 40, 30. Por otro lado, en este trabajo hemos utilizado una base de datos de la Universidad de Alcalá de Henares, un drive set, que contiene medidas de una carretera, medidas reales obtenidas con varios coches y varios conductores circulando en la carretera convencional M100, que está en Madrid, y en la autovía 2. En Madrid se han obtenido medidas de inerciales con un smartphone, aceleraciones, aceleración angular, alguna otra medida, como el desplazamiento respecto al centro de la carretera para el desarrollo de este trabajo. Entonces, voy a presentar a partir de ahora los modelos que se han desarrollado. Primero, un modelo de identificación de carreteras y con este, un modelo para volver al enredo. Modelo de identificación de carreteras en cuenta. ¿Cómo es la carretera? Considerando la anchura y cómo son los arcenes. Este modelo en general es un modelo experto, entonces está basado en lógica borrosa que identifica y dice ¿cómo es la carretera? Considerando el tipo teórico que clasifica la administración con el tipo real según cómo está la infraestructura en tiempo real. Cogiendo eso y definiendo un poco cuál puede ser el riesgo si nos encontramos, nosotros encontramos una carretera identificada como tipo 2 pero está clasificada por la administración por tipo 1 tenemos un riesgo de circular a una velocidad no adecuada por un lado. Por otro, se ha definido el riesgo propio de la instalación en sí de la carretera considerando la circulación qué vehículos pueden circular cómo es la sinusoidal de la carretera cuántas curvas te puedes encontrar a la vista y los fenómenos que pueden ocurrir general. se considera variaciones de velocidad faltas o bajas dependiendo si un vehículo puede ser un autobús un camión o un coche y si tenemos más o menos pendiente o si tenemos carrera adicional o no. Por otro lado se ha considerado la propia sinusoidal de la carretera y el fenómeno de los tracking que tiene que ver mucho con sobre todo con camiones o vehículos largos que es cuando al paso por una curva los ejes delanteros con los traseros se desplazan y no siguen las mismas trayectorias. Entonces considerando el riesgo que puedes obtener con el tráfico en la instalación más el riesgo que puedes obtener por la percepción de la geometría se ha hecho una estimación una evaluación del nivel de riesgo que pueda haber circulando. El segundo modelo que se ha diseñado ha sido un modelo a partir de lógica borrosa experto que es un modelo que recomienda una velocidad adaptativa y que sería adecuada para circular en carreteras convencionales. En carreteras convencionales ¿por qué? Porque primero son los datos que hemos tenido que es importante no hemos podido conseguir datos con estas características de autovías y porque dentro del mundo de la conducción autónoma de modelos de asistencia a la conducción las carreteras convencionales son un poco las más olvidadas de todo porque los esfuerzos se centran más en carreteras urbanas que es el tipo 4 de tipos de carreteras y ahí es donde se hacen más esfuerzos como es lógico en las grandes ciudades para mejorar la conducción autónoma. Entonces este modelo está basado en lógica borrosa y es aplicado a un control de crucero y va desarrollando según cómo percibimos la geometría a una velocidad más segura adecuada según las características físicas que tiene. Aquí podemos ver un poco el esquema y el desarrollo se centra en cómo es la carretera cómo la percibimos en el cálculo de la velocidad específica por otro lado porque la velocidad física la que nos va a hacer que nos salgamos de una curva y por otro lado por otras cuestiones externas que tengamos que suelen ser por los neumáticos si llueve o no llueve cómo está el estado del vehículo todo eso en un modelo borroso adapta a la velocidad considerando también si ahí tenemos un vehículo precedente o no tenemos y el vivir de urgencia por el que viajemos porque nosotros nos desplazamos si vamos de vacaciones pues vamos normal vamos sin prisas o no pero si por ejemplo vamos a un hospital porque necesitamos ir rápido pues a lo mejor necesitas ir a la velocidad límite entonces vas con esta estructura luego se filtra la velocidad obtenida adaptativa para que sea suave en la aplicación final del control de crucero y se obtiene la velocidad recomendada esta velocidad es independiente de tener un gps de sistema de visión entonces si te si por alguna cuestión el mapa digital que te descargas en el vehículo en tu gps no está actualizado o tiene algún problema o los sistemas actuales de visión no pueden ver bien la señal pues te diría una velocidad de forma independiente está pensado para ser un modelo complementario a estos para hacer más robusto un sistema digamos industrial de asistencia a la conducción y por último se ha desarrollado un modelo de estimación del comportamiento del conductor basado en redes neuronales por un lado para obtener cómo está conduciendo si tiene una conducción normal o tiene una conducción que es peligrosa que no es normal dentro de esa no normalidad estaría si vas un poco desatento como que te distraes y pegas un frenazo o si vas conduciendo de manera agresiva si más imprudente se han usado medidas de entrada de un smartphone y otras que han sido obtenidas con modelos de visión que son aceleraciones sobre aceleraciones y como el coche está centrado en la carretera por otro lado se ha hecho un mismo modelo pero la segunda etapa del clasificador no es una red de honor se usa la transformada de hoteling que es un modelo que nace del análisis de componentes principales que puedes llevarte tus vectores de entrada como a un universo incorrelado y traerlo sin correlación ninguna y calcular tu distancia de tu vector y obtener con una metodología y obtener un error de clasificación mínimo y con estos tres con estas tres técnicas clasificadas en etapas se han hecho el modelo de de conducción de comportamiento de conducción para discriminar primero de forma normal y peligrosa y después dentro de lo peligroso a la forma inatenta y más a una condición más de tipo agresiva ahora voy a presentar algunos resultados obtenidos con el modelo de identificación de carretera por ejemplo en la carretera M852 que está en Madrid primero se muestra la anchura de los arcenes como es físicamente en decímetros y la anchura de la carretera y aquí nuestra salida del sistema y cómo está clasificada teóricamente entonces nuestro sistema dice que está prácticamente igual que la parte teórica pero sin embargo la teórica dice que esta carretera es que es un poco extraña porque es de dos tipos porque al final las carreteras pueden tener secciones tipo distintas claro es de dos tipos que en el tipo 3 que puede ser un poquito más rápido y luego es una parte larga de accesibilidad entonces dice que aquí la geometría que tiene en teoría debería ser mejor para ir más rápido pero por la geometría que hay deberíamos ir un poquito más despacio y entonces en general sí que coincide bien y aquí nos dice que deberíamos un poquito más más rápido que lo que el teórico tipo dice luego comparando esto con el nivel general del sistema borroso del sistema experto que evalúa el riesgo esto en la carretera M519 se puede ver aquí que es el nivel teórico es una carretera con un teórico urbana en la que se puede ir a una velocidad alta pero sin embargo se identifican que tiene una geometría muy variable entonces en realidad deberíamos ir un poquito más despacio en general en todos los tramos menos en esta parte del principio porque se detecta un tipo 3 y cambiando mucho la geometría y al ver tanto cambio de geometría aquí estamos detectando que en esos puntos de cambio hay un riesgo alto de no llevar una velocidad adecuada y entonces de tener pues un quizá un peligro de accidente luego por otro lado los resultados del sistema de recomendación de velocidad en este caso es la carretera 509 que también está en Madrid por un lado el modelo estima una velocidad tipo digamos una velocidad alta o media o quizá baja entonces en este tramo de carretera podríamos ir a una velocidad alta hay algunos pequeños tramos que podríamos ir a una velocidad media y luego más baja considerando alta como a lo mejor 90 media 70 y más baja 40 o 30 esta es la velocidad específica la que se calcula para que el coche vaya bien por la carretera y no se salga de una curva y esta es la velocidad que está recomendando una velocidad más suavizada que en este caso considerando también la anchura de la carretera aparte del rayo de curvatura que es normalmente lo que considera el cálculo de la velocidad específica de diseño está suavizando a no más de 80 kilómetros por hora y aquí ya empieza a descender en este tramo que es hasta 50 o así que es el más peligroso entonces si se corresponde cuando la velocidad tiene que ser un poco más pequeña por esta zona esto es con unos perfiles obtenidos con una conducción normal y buena conducción por parte de la meteorología y un pavimento bueno aquí se ve comparado con la misma señal comparada con cómo es la geometría que vemos cómo eso percibimos la anchura de la plataforma cómo es la aceleración que llevamos en el vehículo y la sobreaceleración que esos impulsos que nos dan cuando aceleramos de golpe y aquí su aplicación a la velocidad de un vehículo nuestra velocidad recomendada y su aplicación a un vehículo con un control de crucero con una conducción normal calmada una condición calmada un poquito no vamos con prisa entonces no vamos a una velocidad normal vamos un poco más despacio con buena meteorología y buen clima por eso vamos más o menos 70 diría yo en este caso y por otro lado aquí muestro los resultados de la estimación del comportamiento con los tres sistemas que se han propuesto uno basado primera etapa este sistema he hablado antes que consta de dos etapas la primera etapa se hace siempre con una red LSTM para determinar si estamos en una conducción normal o peligrosa y la siguiente etapa con la transformada de hoteling con redes convocionales o con otra LSTM y aquí lo que he visto es que la mayor precisión la tenemos usando después la transformada de hoteling y salen un poco peor los resultados aunque similares entre las redes convocionales y las LSTM y aquí alcanzamos una precisión en la clasificación bastante alta y bueno un poco las aportaciones sería un poco la identificación de carreteras y la evaluación de cómo es la conducción desde el punto de vista del conductor hacia cómo es la carretera y obtener una velocidad adecuada que nosotros tengamos sensación de seguridad y confort en el vehículo por otra recoger las medidas que nos influyen a través de las fuerzas que impactan en el vehículo durante la durante la conducción para determinar cómo es nuestro comportamiento por un lado tenemos primero las conclusiones desde el modelo de identificación y evaluación de seguridad que somos capaces de identificar con un alto porcentaje los tres tipos de carretera tipo 1 2 y 3 carreteras interurbanas periurbanas y accesibilidad se detectan que hay cambios en la propia geometría entonces esto puede ser una buena aportación para el mantenimiento de carreteras y por así y de esta manera asignamos una velocidad correcta a cada tramo de carreteras es más realista como he dicho podemos actualizar el mantenimiento podemos incluso detectar algún punto que pueda haber una mayor concentración de accidentes porque puede haber variado la velocidad adecuada en ese punto por otro lado con el siguiente modelo se obtienen a partir de unas medidas básicas de la geometría de la carretera como son la anchura de la plataforma calzada de arcenes y perante de inclinación en raíz de curvatura un modelo que calcula una velocidad que sea adaptativa y que tiene en cuenta la geometría real de la carretera y tu manera de conducir si necesitas ir más rápido por una necesidad de urgencia o ir normal porque vas al trabajo y por último el modelo de identificación de estimación mejor dicho de comportamiento de conducción obtiene como es una conducción normal y una agresiva bueno y anormal y luego discriminada dentro de las que son peligrosas no normales o anormales como es una agresiva y otra desatenta y también considera que no todas las personas tienen la misma manera de conducir y bueno ya he acabado conmigo conmigo